No, bueno, yo creo en Dios, probablemente las viejas de la iglesia ven esto y me ven en la iglesia y me echan pero lo quiero hacer porque lo vi en TikTok, pues todo lo que uno ve en TikTok es importante Es, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y por atrás de mi cabeza me protejo No, no sé si me tenían con vergüenza, no Lo mío, mío, lo es tuyo, es tuyo y por atrás de mi cabeza me protejo ¿Cuál les minó? ¿Cuál es mi sí? Ay, no me van a poner a llorar, chicos ¿Mi novio me dice infiel? No, yo soy todavía igual, pero es re loco ¿Tengo que ir a la facultad? Les juro que hago fuerza como en contra para ver si realmente soy yo y no, no soy yo Este año voy a lograr ese objetivo que tanto quiero Ya me estoy yendo para atrás, chicos, como si fuese que... Bueno, me da miedo, me da miedo, así que voy a cerrar esto, cierro y me protejo Perdonen las viejas de la iglesia, es un error, chicos, no, es real, es real, háganlo Te juro que empezás a sentir un cosquilleo que te lleva No, 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 tengo mucho miedo, no quiero ni ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!